¡Aplausos! Un acto de desagrar a su persona, a la de Adolfo Basó, quienes fueron víctimas del más duelo de los asesinatos políticos durante uno de los periodos más preciosos de la historia de Pérez. Gustavo Amadeo era un viejo colaborador de su hermano Francisco. Su eficacia política quedó demostrada muchas veces. Él fue el encargado de recaudar reformos para hacer posible la revolución. Él participaba a los feministas que defendían el movimiento frente a la prensa bordeísta. Él siempre advirtió a su hermano de la tradición que se avizoraba sobre lo antes dicho, recuerdo con brevedad tres pasajes, tres episodios. El primero se relaciona con la forma como Gustavo Amadeo se ocupó de recaudar fondos para financiar la revolución maderista. Es realmente excepcional saber, a ciencia cierta, cuándo se invirtió para derrotar al reino imporfinista. El dinero utilizado fue relativamente poco. Desde los primeros días del triunfo, la revolución fue aumentada en forma rigurosa como ninguna otra revolución en el mundo. El dinero costó 342.195 pesos, de los cuales 358.000 destinaron a la compra de armas, municiones y equipos. El punto total fue reconocido por el gobierno punterino que, respetando el acuerdo del 31 de mayo de 1911, en Ciudad Juárez, se entregó a Gustavo Amadeo, quien procedió a de convertirlo a Rosa Fontana. Otro hecho histórico a destacar es que cuando Francisco I. Mamero llega a la presidencia, luego del enero interinato del conservador Francisco I. Mamero, Francisco I. Mamero, Francisco I. Mamero, Francisco I. Mamero, Francisco I. Hasta luego veía como una aprobación para los intereses creados, contaba con el apoyo de la prensa, que había corroborado su libertad. pide la paradoja gracias a quien era tanto que los más feroces atacas volvían la mano a quien desistó el gusal dura, derrocrada expresión de Gustavo Amadeo que nunca le perdonarían y por último en este recuento su reino era tan importante tenía tanta fortaleza Gustavo Amadeo que hasta el mismo ganador y siniestro de Victoria de Huerta le tenía Alfonso Patacena cuenta de cuatro meses antes de golpe de Estado en octubre de 1912 un grupo de dominadores partidarios de Bernardo Reyes visitó a Huerta en su casa de Copótola para intentarlo participar en la rebelión y Huerta les respondió Miren, yo quiero a los de las Reyes y los respeto yo jadro, yo jadro porque la verdad no quiero meterme entre las vacas de los caballos yo jadro, yo jadro porque la verdad no quiero meterme entre las vacas de los caballos pero comparado yo jadro, yo jadro porque la verdad no quiero meterme entre las vacas de los caballos me parecen grandes las pesuñas de Chaparra pero comparado las tiene muy duras por eso el Chaparra de Huerta en la Ruta lo primero que hizo fue aprecier personalmente mediante el engaño a Gustavo Valero para luego entregarlo junto con razón a las autoridades militares es impúdico rebotar la crueldad del crimen de Gustavo la tortura alcanzó los grandes, los grados más altos de infamia y de realidad fueron tan miserables que ni siquiera le dejaron a razón cumplir su último deseo que como vuestro dinero era morir en un ciudadano viviendo las estrellas lo asesinaron sin ninguna normalidad ni miradiento claro que no todos lamentaban este abominable hecho había escrito algo sobre esto sobre todo como un sector lo celebró pero no fui a leerlo también porque no quiero no quiero organizar a mí termino diciendo que Gustavo Amadeo fue un revolucionario listo y caballo me llena de orgullo de estos momentos para recordar mi cariño a quien escucharon por la democracia y siempre su piel apagada con la roja me llena de orgullo de los que les convoco a no olvidar mantenamos siempre nuestra memoria histórica muchas gracias